Estamos en las llanuras de Australia Fíjate de tu ahí nomás, porque te dice Alejandro Voy a acercarme a estos canguros salvajes A ver si podemos simpatizar con ellos Esto es peligroso, no lo hagan en sus casas Fringe Voy a hablar un cangurés Fringe, mi canguer Fringe canguer Ok, sin canguer, sin canguer Sin canguer, sin canguer Ok, Fringe, Fringe, Fringe Bueno, él ya está Estamos aquí con los dientes Nos estamos haciendo parte de la manada Ok, Chucky, ok 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 Ok, es ok, no soy Fringe Oye, los cangueres enamorados de Sergio Somos parientes, familiares Ustedes no pueden ver Ok, Fringe One picture, por favor Ok